El último bastión, la primera producción peruana realizada en formato cinematográfico y transmitida por TV Perú, ha captado el interés de varias plataformas de entretenimiento por su corte documentalista y calidad internacional. Puedo confirmarte que estamos en plena negociación con estas plataformas que se han mostrado muy interesadas en incorporar estos contenidos y esperamos que en algunas semanas más podamos estar haciendo un anuncio importante sobre la exportación, no solo de El Último Bastión, como ahora están tan de moda estas series históricas que están en Netflix, Amazon y otras plataformas. Ha tenido tal repercusión que estamos pensando en una tercera temporada de El Último Bastión. Además, vamos a hacer algunos otros documentales con motivo del Bicentenario para este año. El interés también es por los programas de la televisora estatal. La exportación de algunos programas a Chile, a Argentina, a México y a España. ¿Programas como El Último Bastión? Como El Último Bastión, pero también como dibujos animados en el caso de Ciudad Jardín. Tenemos una propuesta concreta que hemos recibido de una televisora de Chile para su difusión allá en nuestros vecinos del sur y en México también se han mostrado interesados para otros programas.